La tierra es un libro dormido que solo se lee una vez después que devela secretos se va para siempre lo que hay que saber La tierra que es madre amorosa resguarda a sus hijos del mal y cubre sus restos sencillos para que ya nadie más pueda olvidar Tierra, tierra, yo quiero aprender de tu entraña yo quiero saber tu dolor y hacerme de barro en tu ombligo nadando tu hijo yo soy Tierra, 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 madre tierra